14 minutos allá de las 11 de la mañana, bueno, agradable, agradable, 16 grados en este momento en Capital, 37 el porcentaje de humedad, solo ha bajado un poquitito, vientos del sector sudoeste a 7 kilómetros en la hora, cielo despejado con polvo en suspensión a causa del viento 23, la máxima que esperamos para el día de hoy. Sí, rapidito reitero esta información que ingresando a nuestro multimedia Unlar en Instagram, recuerden que estamos regalando un set de mate de la gente de Funlar. No, pero de él no es, ¿no? No, no, ya lo vamos a presentar, pero no es, un set de mate, gentileza de Funlar, pero absolutamente todo, no es que le estamos regalando el termo, no, mate, bombilla, el termo, el yerbero, para el azúcar, falta, lo único que falta es el bolsito, pero de ahí en más, te estamos regalando el set completo, así que ingresá a nuestro Instagram y participá, que el próximo 20 se va este sorteo, ¿sí? No digan que no les avisamos. Y hablando de mate, hoy tenemos columna con Rodrigo de Mate, así que le damos la bienvenida en la mañana de feedback, bueno, esta columna de ciencia y tecnología, ¿no? Eh, para hablar de varias cositas que a veces uno las escucha, pero no entiende de qué se tratan. Energías renovables, ¿y qué importante que es? Rodrigo Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Una corrección, buenos días. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué me va a retar? Rodolfo. ¿Por qué Rodrigo? ¿Por qué Rodrigo? No sean problemas, estoy acostumbrado a que me cambien el nombre. La columna que viene, le digo Ricardo. No, yo. ¿Está bien? Mientras sigo con R, está todo bien. Sucede todo el tiempo, así que estoy acostumbrado. Mientras le pega el apellido de mate que hicimos antes de salir al aire, era como de mate. ¿Por qué de mate? Nos explicó un poquito ahí por qué de mate. Toma mate, sí, eso es lo bueno. Eso es lo importante. Que hacemos honor al apellido. Una pregunta, ¿el kit viene con una yerba de regalo? Ay, tendría, vendría bárbaro, ¿no? Vendría bárbaro. Sumaría un poquito más, ¿no? Sumaría un poquito más, ¿no? Pero ¿no te da un poco como, no sentís la propiedad cuando dicen un set de mate, qué, mío, qué? No, 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 lo mío no regale, no, 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 ya te acostumbraste. Trato de no tener propiedad. Sobre todo, ¿sí? Como el aloe vera, que es el apellido de mi amiga. Exactamente. Tiene muchas propiedades. Vaya, vamos a preguntar, buena consulta, vamos a preguntar a la gente de Funlar si viene con el, con una yerbita. Así te vas tomando. De cuarto, aunque sea, ¿viste? Así ya te lo vas preparando. Bueno, a ver, dijimos que en el día de hoy vamos a hablar de las energías renovables. Bien, esta columna era de ambiente, sobre la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero el ambiente está muy relacionado, como hablamos la vez anterior, está muy relacionado a lo que es la naturaleza, a la sociedad y a sus interrelaciones. Sí. Dentro de esto, para el desarrollo de la sociedad, es necesaria la energía. Ajá. Energía que desde hace mucho tiempo venimos utilizando, se posibilitó el uso de la energía, mejora de los procesos industriales, mejora de la educación de la gente, porque antes vivía a la luz del sol. Claro. Cuando aparecieron todas estas fuentes de energía que permitió alargar el día, se pudo modernizar las ciudades, se pudo educar a la gente, se pudo mejorar la sociedad, pero a base de la energía del carbón. Y eso es lo que estamos utilizando hace más de dos siglos. Entonces, a partir de esto, hay que empezar a cambiar nuestra maestría energética, porque los recursos son agotables. Entonces, necesitamos fuentes de energía que sean renovables y que sean de largo uso y que se puedan adaptar a todas las tecnologías y a todas las utilidades que se le puede dar. Dentro de eso están las energías renovables. Desde el año 2015, la República Argentina ha fomentado la creación de leyes que permitan la utilización de energías renovables. Y ha puesto un límite que para el año 2025, el 20% de la energía que utilicemos en Argentina sea de fuentes renovables. Bien. ¿Qué fuentes renovables? Energía solar, energía eólica, energía de la biomasa, energía de los recursos hídricos, hidráulica y otros tipos de energías que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo. Bien. Bueno, ahí está. Es como para conocer cómo arrancamos, ¿no? Y cómo vamos avanzando en eso. En nuestra provincia se trabaja mucho, ¿no? Con las energías renovables. Exactamente. La Rioja tiene una alta potencialidad en lo que es energía eólica, en la zona noreste de la provincia, en la parte de Arauco más precisamente, pero hay otros lugares donde también se podría aprovechar a baja escala, pero también se puede aprovechar. Energía solar en todo el territorio de la provincia de la Rioja. Uh-huh. Energía de biomasa proveniente de las industrias, sobre todo de las agrícolas forestales. Por ejemplo, el carozo de la aceituna sirve para combustionarlo y producir energía. Tenemos alta producción también de energía que se puede producir a través de los residuos de la industria vitivinícola. Uh-huh. Tenemos también otras formas de energía que se pueden aprovechar. La única que no podríamos estar aprovechando sería la hidráulica porque no tenemos fuentes de energía o de fuentes de agua que pudieran producir esa energía. Bien. Con los cerdos, sé que sobre todo se aprovecha mucho el execho. Exactamente. Eso es energía de la biomasa. Las fuentes de biomasa tenemos los residuos agroindustriales, los residuos forestales, los aguas servidas urbanas y los residuos fecales de algunas líneas de producción de animales. Bien. ¿Cuál es el problema con las energías renovables? ¿Por qué si está tan bueno todo? ¿Por qué no seguimos y por qué no funciona y por qué no se implementa el todo? No se llega a implementar del todo porque el costo de conversión energética es muy alto dado que hay que cambiar toda la matriz de tecnología para producir energía. Esa es la realidad. Estamos acostumbrados a provenir las energías de fuentes fósiles y cambiar todo eso es un cambio cultural y también un cambio económico muy grande. A su vez, el problema que tienen las energías renovables, que se está subsanando de a poco, es la temporalidad. Por ejemplo, en áreas de viento hay ciertas horas en las que no hay ciertas velocidades, entonces no están funcionando los molinos de viento. La energía solar está limitada a la aparición del sol y a su ocultamiento y hay una brecha en la que hay poca posibilidad de conversión de energía. La biomasa también tiene sus limitaciones, por ejemplo, en el caso de lo que vos contabas de los cerdos, en caso de que no haya producción de cerdos o que la producción esté limitada. Si se comió queso el cerdo justo ese día, bueno, no va, no va y no se puede. La producción de energía está asociada también a estas frecuencias de niveles de producción, tanto sea agrícolas, forestales o animales. Pero, a ver, hoy tenemos 20 grados. Ayer teníamos 38, hace dos días teníamos 38 grados. Cuando hay más calor, ¿se produce más energía? La irradiación solar está todo el tiempo. No, yo me refiero, una cuestión es que esté despejado y que haya sol. Otra cosa es que haga más calor, a eso me refiero. Está todo el tiempo, me voy a decir, la irradiación solar. Pero, ¿qué es lo que toma más energía? ¿La alta temperatura o simplemente la llegada del sol? No, la llegada de irradiación solar. La generación de temperatura está asociada a otros fenómenos y a su vez está asociada a otro tipo de energía. La energía solar también se puede aprovechar de forma térmica, como por ejemplo los calefones solares que estamos viendo en muchas de las instalaciones de las nuevas viviendas que se están entregando. Hay mucha gente que está tomando conciencia, entonces está implantando dentro de sus propias casas paneles solares. En algunos casos, si bien son poco económicos, a lo largo del tiempo se reditúa y tiene una buena implantación y una buena ganancia de energía. Y a futuro la ley exige que los productores de energía, ya sean empresas o particulares también, puedan entregar energía al sistema interconectado. Y entonces podríamos ser también, además de usuarios, generadores de energía a pequeña escala. O sea, en el sentido de que yo pongo un panel solar para mi casa, me alimento un poco más de mi casa y lo que me sobra, edelar me lo compra y lo utiliza. Exactamente. En un futuro va a suceder eso. En las principales ciudades ya está sucediendo eso. Hay que cambiar también toda la tecnología, los sistemas de medición. Los que nosotros tenemos son sistemas de ingresa a energía, mide energía. En este caso tienen que ser duales. O sea, ingresa a energía, mide energía, pero si sale energía de la casa, también tendría que estar midiendo. Todo es un proceso de conversión y todo eso está implicado en el dinero. Bueno, pero en ese sentido, cuando... A ver, sé que uno de los principales problemas es el que estabas marcando vos. Mientras haya viento, va a haber energía. Cuando no hay viento, no se produce energía. Lo mismo pasa con el sol. Y el problema es lo de poder almacenar esa energía producida como reserva para días en los que no haya esa fuente renovable. Bien. Ahí entra otra temática ambiental que es la producción de litio. Ahí entra el litio. Ahí entramos a jugar de nuevo. Ahí entramos a jugar de nuevo tal cual con el litio. La producción de litio va a mejorar la calidad de las baterías y va a masificar el uso de las baterías. Entonces ya va a llegar un momento en el que vamos a poder producir energía y en esos momentos de alta producción de energía se va a poder almacenar y después se va a distribuir en el momento de que haya bajas en esa producción de energía. Y el litio es la única que nos queda. La única que tenemos en ese sentido, digamos, para poder almacenar, para hacer baterías, para poder almacenar... No, no es la única alternativa, pero es la más viable. Se están desarrollando en diversas universidades del mundo estudios sobre energías, cristales y diferentes tipos de compuestos que puedan almacenar energía y luego otorgarla cuando sea necesario. ¿Y cómo estamos con la explotación del litio acá? Porque se habló mucho, ¿no? Se cuestionó, se confunde el litio, la minería. O sea, hay como un... en la sociedad en general que no se entiende... Pasa que minería es una palabra muy pesada. Claro, por eso también. Es muy pesada, entonces vos decís, bueno, el litio... ¿Cómo estamos acá con eso? Hasta el mes pasado o el mes anterior se descubrió que en La Rioja hay yacimientos de litio. Sí. No tengo conocimiento qué nivel de explotación va a tener ni cuáles van a ser los métodos que van a ser de extracción. Desconozco eso porque no es mi hora de trabajo particularmente. Claro, porque depende de dónde está, ¿no? Si está por debajo de... Exactamente. El agua, si está por fuera, si hay que sacar... Depende exactamente si es una salina, si es necesaria cantidad de agua suficiente para poder separarlo y exhibiarlo. Depende del método. Eso ya lo van a poder explicar mejor las ingenierías de mina. Bien, perfecto. No, no, es bastante interesante. Y en este sentido, digamos, porque estamos yendo en parte, digamos, si tenemos mucho sol, sería como... Bueno, listo, tenemos un montón de sol, tenemos la energía. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos tanto problema? El problema es justamente el almacenamiento de energía. Que no se puede guardar la energía producida. Esas son las principales limitaciones que tiene la producción de energía renovable. A ser parciales o al ser durante un determinado tiempo y después no tener disponible, es necesario sí o sí acumularlo. ¿Y qué es una batería a donde guardamos? ¿Cómo es una batería? ¿Es como una pila enorme? Exactamente. Ah, sí, es una pila. Exactamente. Es un dispositivo en el que se almacena energía bajo diferentes métodos, en el cual permite almacenar energía y liberarla en el momento que fuera necesario. El principio de funcionamiento es el de una pila. Bien, y es muy difícil también porque otra cosa que sabemos con el litio es que nosotros el litio que se extraiga se va a otro lugar a hacer la generación o el trabajo con el litio y después tendríamos que comprar esa batería. Exactamente. Por eso es necesario, además de eso, de hacer las extracciones, también hacer integraciones verticales, que se llaman, y es decir, toda la cadena de producción que tiene en la República Argentina. Claro, y todo eso es muy caro. Todo es un montón de guita. Todo es un montón de guita, pero son decisiones políticas, son decisiones del gobierno, son decisiones de Estado. Entonces, si el gobierno, así como se decidió en 2015, de que la matriz energética de Argentina para 2025 sea el 20%, es una decisión y una política de Estado, también tiene que fomentar diferentes políticas para que esa decisión se lleve a cabo. Bueno, una vez he leído que, y no responde a la energía renovable, capaz que queda picando para otra columna, pero hablamos también de energías en sí, que la energía nuclear tiene mucha mala prensa, pero que no está mala ambientalmente. El problema es cuando... Cuando sale mal. Exactamente, cuando mal le sale. Cuando mal le sale, claro. Exactamente. Mientras esté bien... Exactamente. Es perfecto, es casi perfecto, digamos. Argentina es uno de los pioneros en la construcción de reactores nucleares. Yo tuve la posibilidad, junto con mis compañeros de acá de la universidad, cuando cursábamos, ir a la planta de agua pesada en Neuquén, y conocer la central Atucha, y conocer la central del envase de Río Tercero. Tienen altos niveles de seguridad. El problema es cuando sucede algún desastre, y eso es lo que no se puede contener. Está Chernobyl, y está el de Japón, ¿cuál fue? Fukushima. Fue Fukushima, digamos. Exactamente. Como lo más incorporado, que bueno, que salió mal y fue un desastre mental, pero... Exactamente. Mientras eso no pase, es algo que se puede pensar mínimamente, o evitar que salga algo mal. Pero yo creo que es para otras columnas ya esto. Exactamente. Lo de energía nuclear. ¿Cuál es el próximo paso que se debe tomar, por lo menos, ya con lo que tenemos acá en La Rioja? Con lo que tenemos, con el parque eólico, el parque solar, y bueno, también las otras, las energías de masa, creo que nombraste como algunas de ellas. ¿Cuál es el próximo paso que tendríamos que dar? Para avanzar, ¿no? Para crecer. Para avanzar sobre este recurso. Bien, primero que todo, hacer estudios de perfectibilidad, que desde la Universidad Nacional de La Rioja, desde el Instituto de Energía Naturales Renovables, estuvimos trabajando en proyectos de investigación desde hace más de tres años, en los que hicimos mapas para establecer dónde son las áreas más propicias para la implantación de energía solar, dónde es el área más propicia para la implantación de energía eólica, cuáles son los promedios, valores máximos y mínimos en velocidades de viento, intensidades y direcciones. Y a su vez, estuvimos trabajando también sobre la producción de biomasa, la producción de biogás a partir de residuos de, al perujo de aceituna, que es de la industria olivícola. ¿Algo puede salir mal, como hablábamos de malir sal en la nuclear? ¿Algo puede salir mal con este tipo de energías limpias? La realidad es que no. Hay que hacer un fuerte apoyo a estas energías. Son técnicas, tecnologías que se van aplicando de a poco. Tenemos que estar siempre a la vanguardia y tratar de utilizar lo mejor o los nuevos dispositivos que se estén creando. Tenemos que seguir estudiando, pero no tan solo es eso, sino también ver los grados de aplicabilidad, ver los grados de aplicabilidad en la industria y reducir los consumos de fuentes de energías convencionales y vamos encaminados a eso. Bien, perfecto. Lo primero sería la parte industrial, ¿no? Abastecerla de energía renovable y ahí ya estaríamos bajando muchísimo el consumo, por lo menos en la provincia. Exactamente. No tan solo la parte industrial. El consumidor en general consume mucha energía o desperdicia, como contaba la vez pasada. Desperdicia mucha energía al tener tantos dispositivos electrónicos prendidos que estos no se están utilizando. El consumo vampiro, las luces que no se apagan. Utilizar medios de transporte particulares cuando se pueden utilizar medios de transporte en general y se reduce más el consumo de energía, menos el consumo de energías fósiles. Bueno, un montón. Algo más que no nos hayamos preguntado, porque no sabemos nada de esto. Claro. Vamos pinchando nada más. Vamos conociendo, claro. A donde cazamos una nos quedamos, nos colgamos esa. Así que, bueno, eso es todo por el día de la fecha. Bueno. Ya la semana que viene, la próxima semana, vamos a estar de nuevo para visitarlos y contarles un poco más de lo que está haciendo la Universidad Nacional de La Rioja respecto al ambiente, a las energías renovables, a la ciencia y a la tecnología. Bien, perfecto. Te agradecemos, como siempre, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, y está entonces hablando de energías renovables, conociendo un poquito más, ¿no? En detalles, como decía Andrés, a veces uno escucha de energías renovables.